A plena luz del día y aprovechando que los propietarios de viviendas en el sector Adriana González, conocido además como el Chipuz, salen a trabajar, ladrones han vaciado sus casas dejándolos prácticamente sin nada, por lo que ahora han optado por avisarse a través de grupos de WhatsApp o Facebook en el caso de tener acceso a este servicio o simplemente se mantienen vigilantes por las noches. A veces pasa vigilancia lo que es policía estatal y lo que es militares, pero porque como aquí hay zonas de viaducto de Pemex, pues me imagino que por eso vigilan de repente, pero es muy escaso y los vigilantes que son rondines promedio de las 11, 12 de la noche, a veces pasan en ciertas colonias, aquí llegan a pasar como a la una más o menos y ya es toda una vuelta nada más la que dan, no hay más rondines. Aunque la colonia fue prospecto para el programa vecino vigilante, no entró en operación como tal y sería de vital importancia poder desarrollar este tipo de actividades que les ayude a mantener sus pertenencias seguras mientras salen a hacer por la vida. Pues a mí me robaron cosas anteriormente, me robaron todas mis pertenencias, todo lo que es estufa, tanque de gas, todo lo que teníamos ahí adentro se robaron, lo vaciaron, y fue de día, pero anteriormente. En el 10.1 encontraste la noticia.